de hablar, tu corazón pone a bailarse, dice Love es nuestro idioma, baby El amor está en toda la gente, no lo puede ser 7 con 44 minutos de esta noche muy especial y así de especial es que tenemos a invitados de lujo Ustedes los conocen muy bien a través de nuestras pantallas de las redes sociales porque allí siempre están fomentando la belleza de la mujer y también del caballero venezolano pero hoy vienen a hablar sobre temas personales temas cotidianos, normales como simplemente es el amor hoy día del orgullo, hoy 28 de junio ¿Quieres presentarlos? Claro que sí, para mí es un gran honor tener esta conversación hoy acá en el estudio de Noticias Globos y espectáculos junto a Rafael Inganamorta y el señor Prince Julio César ¡Bravo! Bienvenido Muchas gracias, qué lindo poder estar acá con ustedes en este estudio y mucho más para hablar de un tema tan importante y de un día tan importante como es este 28 de junio, Día de la Diversidad Sí, queremos felicitarlos a ambos Rafael porque tienen allí en su haber yo recuerdo de hecho cuando yo era parte del staff de bailarinos oficiales del Miss Carabobo hace ya un ratito ¿no? y ustedes ya estaban juntos o sea que quiere decir que tienen más aproximadamente 10, 11 años No, 12 años Ah, 12, bueno imagínense ustedes 12 años ¿Cómo nació esta historia de amor? Bueno, nació en Valencia donde nos conocimos y desde esa primera vez que nos conocimos pues quedamos de alguna u otra forma enganchados imagínate que comenzó con el Dame tu pin Ok Suena historia universal pero bueno, sí y desde entonces hemos estado juntos hasta que hace 5 años nos casamos entonces es una historia que lleva bastante tiempo y que de alguna u otra forma nos ha acercado nos ha hecho crecer miles de proyectos juntos y aquí seguimos ¿Pero quién pidió el pin? ¿Lo pidió el señor Pris? Obvio que yo no, ustedes están claros de eso, yo no pedí ese pin Definitivamente, ¿eso está hace cuánto? 12 años 12 años, sí Si tú tenías que decir eso del pin, la gente avería inmediatamente entonces cuál es tu edad o sea esto no se vale, cualquier cosa si la quieren saber ahí mismo en Wikipedia aparece Lo pidió fue Rafa, totalmente De hecho yo tanto viajar por el mundo vine a conocer al hombre con quien me casé con quien formé un hogar, con quien tengo una familia en Valencia, Venezuela, mi ciudad natal después de haber recorrido yo creo que la geografía mundial y yo siempre, óyeme, yo siempre decía que me iba a casar con un gringo que me iba a casar con un gringo feo Un alemán, un español Bueno, ¿para qué? Con un venezolano Estaba yo por ahí O sea, tú estabas allí tú suelto, ¿no? Totalmente, totalmente De verdad que sí Muy felices y muy contentos, de verdad porque desde que decidimos formar una vida juntos pues formamos un hogar y yo siempre he dicho que lo más importante que podemos tener los seres humanos es un hogar y eso se forma con una persona con quien puedas tener proyección en el futuro con quien puedas hacer planes y sobre todo tiene que existir mucho amor Si eso no existe, pues no creo que la continuidad puede existir en tu vida ni en tu relación, ni en ese hogar Sí, muchachos, se casaron hace cinco años y queremos saber los detalles de ese matrimonio porque si bien pareciese que fuese ayer bueno, ya han pasado cinco años de ese día tan especial y también hay que recordar que se casaron fuera de Venezuela porque todavía esta ley de matrimonios del mismo sexo no está aprobada, ¿cierto? Totalmente, nos casamos en la ciudad de Miami hace cinco años una boda muy bonita que fue tendencia por mi capa que me puse una capa de no sé cuántos metros y porque definitivamente era mi momento era mi noche, no mi momento porque eres tú si no es porque tú te casas y porque decidiste unir tu vida a una persona a través de ese lazo maravilloso del amor fue una noche muy estupenda la recordamos con muchísimo amor definitivamente estuvieron allí todas las personas que nosotros consideramos o que Rafa consideró que debían estar porque yo tenía una lista de 350 invitados y él la llevó a 110 Dios Ok pero muy felices, muy contentos porque yo creo lo más importante de casarse es que aunque tú tengas muchos años con una persona que tienes una relación cuando te casas con esa persona al día siguiente tú volteas y dices oh, es mi esposo o es mi esposa el sentido de pertenencia es muchísimo más grande mucho más bonito y el compromiso mucho más aún y me encanta porque además esto es una relación tal como lo comentan llena de proyectos llena de aventuras que además no solo son preparadores de los grandes pues mises y misters de nuestro país sino que también son increíbles profesionales en tu caso señor Prince diseñador de modas abogado y pues por tu parte Rafa te vemos pues que también eres publicista licenciado en educación mención teólogo filosofía y teólogo pero también escritor porque recordemos que hace poco estuviste de estreno con este nuevo libro ¿qué tanto influye pues tu relación con el señor Prince a la hora de redactar esta primera entrega? bueno esta primera entrega es básicamente de lo que hemos vivido durante todo este tiempo y de la experiencia que hemos compartido y yo creo que en ocasiones tenía yo que apartarme para poder escribir porque bueno el escritor tiene que concentrarse pero bueno yo creo que todas estas frases las hemos puesto en práctica ambos pero hoy podemos decir de que ha valido la pena y de que ese libro de alguna u otra forma es la recopilación de todo ese esfuerzo que dicen todos preguntan ¿va a ver la segunda parte? no lo sé probablemente o probablemente haya otro y la verdad si hay una segunda parte o haya otra o haya otra cosa ¿sabes? de la que estoy escribiendo pero bueno estamos todavía estoy todavía haciendo cositas que importante un punto que tú acabas de tocar con respecto al matrimonio y definitivamente yo creo que esto es un derecho universal yo mayormente este día lo celebro y lo hago saber a través de mis plataformas digitales porque recuerdo la historia porque por cultura general los seres humanos tenemos la obligación de aprender en el contexto donde se vive y hace muchísimos años como tú contabas al inicio hubo un movimiento que venía caminando gateando para que nosotros hoy en día esta comunidad maravillosa pudiese correr a pasos agigantados yo por eso lo recuerdo y lo respeto muchísimo sin embargo yo siempre he tenido algo muy claro yo celebro desde mi identidad como gay como homosexual que soy de lo cual estoy sumamente orgulloso porque de verdad yo no sé que hubiese sido si no hubiese tenido esta condición a lo mejor no sé estuviera trabajando en Ford muy bien o no sé y perdón por la publicidad pero yo siempre se lo decía a mi mamá que importante es tener la convicción de quien eres yo aquí me pongo en esta cámara es porque la gente tiene que entender y tiene que educarse y el que tiene conocimiento del tema pues reedúquese yo no busco aceptación de nadie porque a mi particularmente a mi nadie me tiene que aceptar para yo ser feliz yo soy feliz como soy esto es un derecho que es tan inmenso y tan grande que va mucho más allá de lo que pueda decir la gente o lo que puede interpretar la gente porque es que estamos hablando del ser vivo más importante del universo del ser humano y el ser humano tiene derecho a vivir a ser feliz a compartir con quien quiere y amar con quien quiera ok por lo tanto yo siento que las legislaciones tienen que ser netamente inteligentes inteligentes en ese sentido y lo vemos porque los grandes países del mundo las grandes las grandes potencias del mundo así lo expresan porque quieren comunidades felices quieren sociedades participativas aparte que óyeme bien yo de verdad en el círculo donde siempre me he desenvuelto nosotros los gay somos gente muy exitosa que pagamos nuestros impuestos que pertenecemos a una sociedad que creamos fuentes de ingreso en esta sociedad que creamos fuentes de empleo que aparte aportamos a nuestro país yo en mi caso me siento muy feliz porque a mí el público me ha convertido en 17 18 años de carrera que tengo en este mundo del espectáculo en una figura de mi país de hecho yo hace unos días estaba en mi casa en Miami ciudad donde resido y vivo me dicen Prince en Venezuela hay cuatro figuras que son del movimiento LGBTQ plus Boris Isagirre Ocmel Sousa Prince Julio César ustedes son unas figuras insignias de ese país y definitivamente eso me llamó muchísimo la atención y me puse a pensar porque ese grupo de personas me decía eso y les dije yo entiendo el por qué me lo dicen si no hubiese tenido esta condición no creo que esa magia pudiese que fuese posible Prince con este mensaje que tú acabas de decirle a Venezuela vamos a ir a una pausa Rafa Inganamorte y Prince Julio César se quedan con nosotros pero con una pregunta al aire quieren convertirse en padre están dispuestos a hacerlo a crear una familia después de la pausa ya venimos se편 y Gracias por ver el video.